¡Suscríbete al canal! Es que es lo que nos salva de la vida Si la vida es horrible Totalmente de acuerdo Pandemias, volcanes, guerras No, pero yo creo que mi película Mi idea era decir Quiero raptar al espectador Quitarle de su hipoteca, de sus dramas De sus miserias y tal Y de una hora y media que esté con una sonrisa Y si he logrado eso, que soy feliz En pleno verano Claro que sí, pero ¿por qué? Porque la Navidad la quiere uno en cualquier momento ¿Por qué es la Navidad? Compartir, amor Es como ese calor navideño Yo era un niño muy tonto Y me encantaba la Navidad Era mi época del año, se me ponían los ojitos Así como el gato de Sorek Y ahora de mayor Que soy un poco más Scrooge o Grinch Soy un poco el Grinch La Navidad me ablanda un poco Y yo entonces digo, bueno, un poquito de Navidad Además, con el calor que está haciendo El fresquito, entre el aire acondicionado del cine Y la película está así, basada en la Navidad Que no es una película navideña Porque se estrena en verano Y además, las películas son de cuando se estrena Y es que el verano son dos meses De vacaciones, los niños Ahí tienen los padres mucho tiempo libre Es el momento de darles una oportunidad De que puedan ir a verla Bueno, yo intento, más que sorprenderles No defraudarles O sea, que esperan reírse y pasarlo bien Y que se veían y que lo pasen bien O sea, cumplir lo que prometo O sea, yo no prometo que le voy a cambiar su vida Ni que van a, a lo mejor, estar haciendo profundas reflexiones Sobre la materia O sobre la levedad del ser No Es entretenimiento puro y duro Risa y simpatía Es una comedia amable Que me parece muy pretencioso ya Hacer una comedia amable y tragadera Porque a veces hay comedias que insultan un poco a la inteligencia Y sobre todo comedias familias En que los padres se aburren O los niños no entienden lo que está pasando Yo intento llegar a todos Que es complicado En cuanto a la trama Hemos metido que viene mi suegro El padre de Tony Acosta Que es que no le aguanto O sea, que es un poco pesado O sea, que es muy llorón Y luego el novio de mi hija mayor Se ha metido en casa Y yo, de verdad Somos seis ya, por favor ¿Qué hace este chico aquí? Yo quiero que se vaya Pero claro, mi hija Es su novio Entonces, claro Estos dos personajes a mí me irritan bastante Si luego encima Añadimos otras tres subtramas Que cada uno tiene su trama Que el otro día Marta, mi co-guionista No había visto la película Todavía Y la vio el otro día Y dice Oye, no me acordaba La de cosas que hemos escrito Y digo Sí, sí Es que pasan muchas cosas Rocío Nuestra folclórica Rocío La folclórica de la familia De repente Pues la Le dicen en el colegio Dice Porque ella siempre Protagonizaba la función De fin de curso Entonces, pues claro Dice Es que papá Dicen que ya he crecido Que ya no tengo gracia Digo yo Pero que la Virgen María Que no es Lina Morgan Voy al colegio ahora mismo A hablar con ellos No, es Pasan muchas cosas Yo creo que No hay No hay momento Para el aburrimiento Yo creo Yo creo que va Va a gustar Yo creo que la gente Valora la comedia Porque Porque le gusta Pero vamos O sea Esa es la valoración Que tiene que tener Sobre la comedia O sea A mí la comedia Me parece que Pues una buena comedia A mí Vamos Me encanta Como me gusta Una buena película bélica O sea Yo no es tanto el género Como que sea Que sea una buena película Que te llegue Tienes que ir sumando Pues pequeñas cosas Por eso La tía Carmen Está embarazada Pues el tío Paco Está harto De que eso Que el oleleón Esté en su casa Y nos lo quiere mandar a nosotros O sea Que pasan Pasan cosas Claro Porque eso tiene que haber Movimiento Para que haya líos Y que haya sorpresas Yo creo que Que hemos conseguido eso Que la película Es una buena tercera parte Eso ya no sé Te juro que no lo sé Porque Voy a decir como en el colegio Que es que los niños Me están creciendo Y están perdiendo la gracia Va de suegros Yo mis suegros Es que me Me resultan muy entrañables O sea Les quiero mucho Sobre todo Mi suegro Siempre lo digo Pero es que es verdad Hace unas paellas Impresionantes Y es muy difícil El punto de la paella Es muy difícil Y mi suegro lo consigue Entonces eso Se lo valoro mucho En general No es un recuerdo concreto Sino La navidad en general Me encantaba En mi familia Pues eso El Belén El árbol La sidra del gaitero Porque no éramos de champán En mi casa Éramos de sidra del gaitero Porque me gustaba mucho Ese saborcillo Y además Que era alcohol No deberíamos haberlo tomado los niños Pero claro Brindábamos con sidra del gaitero Y nos poníamos Piripi Mi hermano y yo ¿Turrón o polvorón? Turrón ¿Papá Noel o los Reyes Magos? Papá Noel que llega antes ¿Pavo o cochinillo? Pavo Cochinillo un poquito grasiento Y estoy cuidándome Al coño de la niña Puré de patatas O tarta de calabaza Pues mira Voy a decir tarta de calabaza Porque así la pruebo Es que no La veo en las películas siempre Que se la toman los americanos Y nunca la he probado Pues ya sabes Este año Roscón o tarta de manzana Roscón Pero esto tenéis que haber dicho Roscón Con nata o sin nata Que ahí es donde Como la tortilla de patata Con o sin cebolla Yo con nata Con nata siempre Sí Y la última El cine Con palomitas O sin palomitas El cine Con palomitas Pero dulces Y ya es como El vicio total Santiago Hoy te quiero más Estamos conectados Muy bien Palomitas dulces Always Siempre me voy a dos cines Que sé que tienen palomitas dulces Y además A veces elijo un cine Por las palomitas Yo elijo del yelmo Porque Claro Lo voy a hacer promo Pero elijo solamente El yelmo Algunos que tienen palomitas dulces Porque hay muchos que no lo tienen Yelmo tiene unas palomitas Además Como muchos O sea El caramelo está muy tal Las intentan Por ejemplo En el proyecciones No están mal Pero Tienen menos Menos intensidad Estamos conectados Muy bien Bueno Es muy importante Por favor amigos Que no os perdáis la película Me haríais feliz Y os haréis felices A vosotros mismos Eso sí En cines Está en todos los cines Solo en cines Gracias